amigos buenas 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 estamos aquí con mr robert mr rigo y aquí está mr shaster todos están este prácticamente nos están dando una opción en qué hacer cuando las llantas vienen bien cerradas en este tiempo de invierno generalmente las llantas se ponen duras se ponen difíciles entonces se cierra por la cuestión de frío entonces una manera para para abrirlas cuando no las va a poner no lidiar para poner aire con él estuvo cámara le dicen algo otra persona se les mete adentro se inflan y se ponen alcohol para que ellas lleguen a su posición normal y cuando vamos a ponerlas no está lidiando para poner aire pero creo que es una buena forma y cuando es bastante calor no es necesario porque al mismo calor la misma cuerda de calor hace que se abran allá y ahorita como está haciendo un poco de frío prácticamente esa es una opción que tiene uno para la es una opción buena porque se evita uno ir a allá a los lugares de trabajo en la calle en el frío y quererles echar aire de esas llantas que están cerradas y echarle ponerle jabón o tirarles con la chica de alguna manera es bien difícil la llanta estas cuando uno se le tira con la chica la llanta puede saltar y pegarle a una en la cara entonces es necesario si porque si le yo creo que va a necesitar un gran chica así mero fuerte de unas 100 libras quizás pero posiblemente no va a agarrar no va a agarrar acciones de que es mucho entonces es mejor hacer eso o ponerlas al sol ponerlas al sol para que se dilaten un poco y que lleguen a su posición amigos buenas 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 estamos aquí con Mr. Robert Mr. Rigo y aquí está Mr. Shaster todos están este prácticamente nos están dando una opción en que hacer cuando las llantas vienen este bien cerradas así como estamos viendo aquí estamos batallando un poquito porque están bien bien cerradas estas llantas como ven Mr. Rigo y aquí este prácticamente ya que ellos le echen el aire pues ya ya está el problema resolucionado aquí no no está resuelto porque ahorita se van a abrir pero necesitan un poco de calor y mantener la presión por unas 48 horas dos o tres días para que se abran y se mantengan llave para que abran por lo menos no todo pero si abren algo que nos pueda ayudar para echarle aire ok tomemos la abertura y a la opción para que se mantenga ahí hagan esta con esas cuatro que queden ya ya mañana pueden estar más o menos porque esto les va a ayudar a que no vayan a nadar a mi me ha tocado yo les digo nosotros hemos lidiado bastante no teníamos un tubo pues teníamos que que exportarnos y la cosa es hacer más fácil el trabajo a ser más rápido y fácil el trabajo y efectivo y que el cliente se vaya a sacar está hecho listo pero un poquito de jabón no le arregla ahí el problema no podría pero cuánto va a lidiar cuánto tiempo cuánto jabón se usara cuánto cuánto jabón le va a caer adentro del ring o sea hay muchos factores ahora cuando es necesario pues yo hasta tú les he dejado puesto y ahí se va pues pero ha sido necesario dejar el tubo puesto para que funcione y tal vez aunque a los a la semana se lo saque el tubo y se pone tubeless no perfecto perfecto en este caso se puede poner tube type pero nosotros no lo vamos a hacer así estamos haciendo eso preparando la llanta para que abra nada más el tubo se saca y se pone tubeless no 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 Gracias por ver el video.